En horas de la tarde de este jueves 16 de noviembre, bomberos voluntarios de la 127 compañía fueron alertados sobre una persona atropellada en cercanías de la municipalidad de San José Pinula. Al llegar al lugar, un hombre quien respondía al nombre de Cristian, residente de Santa Inés Pinula, al momento de cruzarse la calle fue impactado por un motorista. Para médicos del casco negro, indicaron que presentaba posible fractura en la pierna derecha, por lo que fue trasladado a un centro privado de nuestro municipio. Agentes de la Policía Nacional Civil llegaron al lugar e indicaron que el motorista sería retenido mientras se esclarecían los hechos. Agentes de la PMT cubrieron el percance y evitaron que él mismo provocara tránsito lento, pues se suscitó en la calle principal de nuestro municipio. Según versión de Curiosos, el ahora afectado se encontraba bajo efectos de licor, por lo que al momento de cruzar no se percató que se aproximaba la motocicleta. Luego de llegar a un acuerdo, las autoridades indicaron que los involucrados arreglarían la situación por sus propios medios. Con imágenes de Suzette Carranza, reportó para Notivisión 42, Victoria Albizures.